Bueno, pues bienvenidos esta noche a un capítulo más del Nido de la Garza, que en esta ocasión es el pago de una deuda. Porque ella ya había estado aquí, no sola, acompañada, pero tocó un tema espinoso y me dijo, algún día que platiquemos tú y yo solas, te lo voy a platicar. Yo creo que ella nunca pensó que yo iba atrás de esa entrevista, así que recibo nuevamente en mi nido a Rosalinda Hueso. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario. Siempre contenta de estar contigo. Muchísimas gracias. Me imagino que muy movida en estos últimos días. Muchísimo, pero contenta. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Es que me llamó muchísimo la atención aquella vez que tuvimos oportunidad de estar aquí mismo, sentadas con Marcelo, y me dijiste en aquel momento que una de tus prioridades temáticas era la violencia de género. Sí, tremendo. Porque tú fuiste una mujer que vivió violencia de género. Por supuesto. Y tú sabes que la violencia no solamente es cuando estás con una pareja o en tu adolescencia, sino también cuando estás en la escuela, tus mismos compañeros o compañeras. Entonces, te desenvuelves en un círculo que siempre hay agresión. ¿Qué tipo de violencia viviste tú? Mira, en la escuela, pues ya sabes, el famoso bullying. ¿Ah, sí? ¿Fue hecho una niña buleada? Sí, fui una niña buleada porque era la más alta de primaria. Entonces, claro, y lógico, niña era rellenita, era troca, de todo. Y yo nunca traté de buscar, tener discusiones ni problemas. Dije, no, tengo que llevar la fiesta en paz hasta que dije en un momento. Y era una escuela de monjas, déjame decirte. Y dije, no, hasta que un día, ya no más. ¿Y cómo paraste? Nada, le pegué una insultada a la pobre niña que nunca más me volvió a molestar. Entonces, empecé a agarrar confianza en mí misma. Lo que pasa es que no me gustaba herir los sentimientos de los demás. Pero los demás se aprovechaban de mí. Entonces, dije, no más. Entonces, así fui creciendo. Como soy la segunda de cuatro hermanos, pues también, imagínate. Siempre te llevas con toda tu familia y siempre hay ese tipo de discusiones. Tú tienes un bisabuelo, tatarabuelo, que fue un presidente interino de Honduras. Sí, imagínate. Y de repente, pues, caí yo con el interés de la política. Efectivamente, sí. Sí, siempre me llamó la política. Siempre me llamó la atención ciertas cosas que de la única forma que podías llegar era a través de la política. ¿Me entiendes? Como poder tener esa facilidad, el acercamiento con la gente, poder ayudarles, poder debatir, poder defender el punto de vista de muchas y muchos. Entonces, eso sí me despertó. Y sobre todo porque tú pasaste tu infancia y tu adolescencia, tengo entendido, en un país muy politizado como es Argentina. Exactamente. Y estaba pequeña. Entonces, sea como sea, creces con eso, con esa también, con esa incertidumbre, que aunque tus papás no quieran ponértelo a ver o que lo manifiestes, vives ese estrés. Y nosotros nos regresamos a Honduras. Yo tenía siete años. ¿Por qué se fueron a vivir a Buenos Aires? Fíjate que mi papá, mi papá estaba sacando su especialidad. Empezó en Chile y después en Buenos Aires, o no sé si Buenos Aires y después Chile. Y pues solo estábamos nosotros, mi hermana mayor y yo. Y pues así empezamos. Y después nos fuimos a Chile y estuvimos un gran tiempo. Ellos terminando de estudiar, tú ya sabes, los jóvenes terminando apoyándose y todo, hasta que decidimos regresarnos porque ya habían terminado mis papás sus estudios. Entonces, mi papá empezó a trabajar. Poco a poco le costó, por supuesto, como todos. Lo mismo mi mamá cuando se casaron iban empezando. Pues mi mamá trabajaba, él también. Entonces, ya con lo de la casa, pues sí fue muy difícil, pero lograron sacarnos adelante y tener una estabilidad económica buena en ese entonces. Porque son cuantos hermanos. Somos cuatro. Cuatro hermanos. Verte, tú eres la segunda. Yo soy la segunda. ¿Y qué tal es tu relación con tus hermanos? Ah, muy bien. Muy bien, sí. Sí, sí. El chiquito es el consentido, es el varón. Con mi hermana, la que me sigue. Viviana es como la que te... Es como más centrada en ciertas cosas y te orienta en muchas cosas. Mi hermana mayor es, ¿qué te puedo decir? Hasta se me iluminan los rosas. Es tan espontánea, alegre, muy versátil. Es la que también te da mucha seguridad, muy espiritual, muchos de sus temas. De verdad que tengo una familia, bendito sea Dios, muy hermosa. ¿Y los ves seguido, Rosy? Sí, fíjate que el año pasado sí, si estuvimos viéndonos más, porque como mi mamá falleció, entonces tuvimos que estar arreglando documentos y estar yendo y viniendo. Es una situación muy fea porque nunca lo esperamos. ¿Fue sorpresiva la muerte de su mamá? Sí, pues totalmente sorpresiva. ¿De qué murió? De cáncer. De cáncer de mamá. No detectado. Así de sencillo, no detectado. Y se me fue en cinco días. ¿Qué? Cinco días. Fue un golpe muy duro. Por eso nos agarró de sorpresa, porque mi mamá siempre fue una mujer muy sana. Muy dedicada a nosotros, muy hecha para adelante, muy entregada a sus convicciones, todo. Una mujer extraordinaria que siempre nos inculcó que no, siempre hay que seguir adelante, siempre tenemos que seguir luchando. No le tenía miedo a nada. O eso nos hacía entender a nosotros. Pero no hubo un síntoma, algo que les advirtiera. Nada. Simple y sencillamente empezó con un cansancio. Y dije, bueno, mamá, ¿pero por qué duerme? Mi mamá nunca dormía en la siesta por la tarde. Y de repente dijo, no, es que me siento cansada. Es que fíjate que fui a hacer esto, fui a hacer unos mandados. Porque mi mamá siempre era una mujer muy activa y le llevaba muchas cosas a mi papá y con todo lo de la casa, los nietos. Una mujer muy movida. Y de repente empezó con ese cansancio. Y le dije, no, no es normal que mi mamá esté tan cansada. Y pues insistimos, no, mamá, tienes que hacerte esto. Pero estoy bien, estoy bien. Siendo doctora, mi mamá le tenía pavor a los estudios. No me pregunto por qué o será que le daba miedo de recibir una respuesta negativa o algo que le ha pasado. O ella más o menos se intuía que tenía algo. A lo mejor sabía y no se los dijo. Sí, o a lo mejor dijo, ¿para qué voy a asustar a mis hijos si no es nada? Tú sabes que no tengo ningún síntoma, entonces. Y entonces fue a hacer un estudio y resultó que tenía un cáncer en etapa 4. Sí, exactamente. Ella no supo que tenía cáncer. Se vino a México y le empezamos a hacer una serie de exámenes. Y nos dicen, sí, es cáncer y ya tiene metástasis en todo el cuerpo. Y en todos sus órganos. Así de sencillo. Solo estuvo con nosotros, sí, 4 días. Y lo bueno es que estábamos todas acá. ¿Me entiendes? Por lo menos pudimos darle, pues no le quisimos decir que tenía, porque ¿para qué lavamos? No, no le dijeron. Porque estaba consciente. Le dijimos, mamá, encontramos algo, pero no te preocupes. Eso, pues hay tratamientos y todo. Ella, como doctora, debe de haber dicho, algo tengo, porque no se sentía bien. ¿Cómo fueron esos últimos cuatro días con tu mamá? Mira, fue un encuentro de emociones. Una impotencia que no puedes hacer nada. En ese momento quieres hasta intercambiar la vida con ella. Se te olvida a tu alrededor. Y yo, digamos, cuando yo miraba a mi mamá, yo siempre era como que regresaba a ser niña. Yo la miraba y ya no era la Rosalinda grande, era la Rosalinda niña. Entonces me le acostaba, dejaba que me consintiera. Era, imagínate, volví así. Exacto. Volví a ser niña con ella. Pero dije, no, en este momento mi mamá me necesita fuerte. Y a todas nuestras hermanas. Y no, mamita, todo va a estar bien y todo. ¿Verdad que voy a estar bien? ¿Verdad que no tengo nada? No, mamita, no tienes nada. Pero ya después, pues ahí entró como en ese cansancio que poco a poco va bajando. Entonces dijimos, pues hay que despedirnos. ¿Me entiendes? Entonces, pues le dije todo lo maravillosa que había sido conmigo. Lo extraordinario, mamá, que fue un ejemplo muy grande para nosotros. Todo lo que me enseñó, todo lo que me inculcó, que a veces uno como hijo se enoja o hija te enojas y dices, después revives cuando ya eres grande y dices, esto me lo decía mi mamá. Tenía razón mi mamá. Siempre tuve esa conexión de apoyarla, de estar con ella, ella conmigo también. Déjame decirte que fue un bastión muy importante en mi vida. Yo decía, no sé qué voy a hacer cuando mi mamá no esté. Y ahora que no está, digo, no sé cómo estoy haciendo para vivir sin ella. ¿Me entiendes? ¿Tan cercana a tu relación? ¿Tan dependiente? Fíjate que no tanto, muy dependiente emocional, pero era como mi cómplice, mi amiga, mi hermana. Era todo mi mamita. Entonces, siempre recuerdo que me decía, no, así como me pasó a mí, así les va a pasar a ustedes. Y lo que te saca adelante son tus hijos. Entonces, pues es muy reciente, apenas va a cumplir, tiene año y medio. Entonces, imagínate. ¿Está enterrada en México tu mamá? Sí. Ella amaba México. Bueno, sus abuelos. Su abuela, de parte de mamá, está enterrada en Yucatán. Entonces, sí, hay un vínculo muy grande con México porque cuando fue todo, cuando migraron, muchos se quedaron en México y otros se fueron para Honduras. ¿Qué opinaba tu mamá si era tan cercana a ti cuando tú decides comenzar una relación con Marcelo en las condiciones en las que todo comenzó y luego en las condiciones en las que empezaste a vivir tu vida con Marcelo en un exilio del que ya platicamos? Claro, mira, ella siempre estuvo presente, pero yo le oculté muchas cosas. Yo no quise que sufriera. ¿Me entiendes? Mi mamá estaba feliz, ella me miraba feliz y ella siempre vio que yo era muy madura. ¿Me entiendes? En todas mis decisiones y todo, muy independiente en ciertas cosas. Entonces, dijo, claro, estaba feliz cuando conoció a Marcelo porque hasta le dijo, no, Marcelo, tienes que ir a pedir permiso. Como ese, enchapado a la antigua, a mi familia. ¿En serio? Sí. ¿Fue Marcelo a Honduras a pedir tu mano? Así, textual. Y le dije, no, perdóname, pero mis papás, es el respeto que les tengo que dar y sea como sea. Una cosa es que yo esté viviendo acá sola y todo, pero tengo que respetar. Oye, pero así fuera tu tercer matrimonio porque Marcelo es tu tercer matrimonio. Así es, sí, así es. Y no, siempre tienes que ir, tienes que ir a platicar. Y más, yo viviendo acá, mi mamá me decía, no sé quién es, Rosy, no lo conozco. No sé cuál es. Ay, pues si nomás como que googleara. Pero, ¿me entiendes? No es lo mismo estar conviviendo o platicar con la persona y estar conociendo el día a día. Entonces le dije, no te preocupes, mamá. Claro, y nos fuimos y platicaron y todo. No, hicieron click desde un principio. Entonces, imagínate. ¿A qué edad te casaste la primera vez? Mira, la primera vez a los 21. ¿Y por qué tan jovencita? Mira, según los árabes, mi mamá era de origen libanés. Pues imagínate, si más bien mi hermana se casó de 17 años. Pues se acostumbraba a casarse joven en ese entonces. Y yo de 21 ya decían, ya te dejo en la vida. ¿Qué pasó? ¿Te casaste con un libanés? Te casé con un palestino. Con un palestino. Y tú sabes que en esa época pues influencia mucho lo que es tu familia, tu alrededor. Porque aquí entre tú y yo y todos los que me escuchan. Yo no me quería casar. Me imagino. ¿Me entiendes? Es esa presión social que hace que quieras tomar esa decisión. ¿Tu matrimonio arreglado? Como en la antigua usanza de los milaneses. Mira, no arreglado, no arreglado, pero sí como que... Era de una familia conocida, era conveniente. Exacto, no. Y te decían, a ver, vamos a estar en el mismo círculo. Son buenos, es un buen muchacho. ¿Él muchos años mayor que tú? Tenía, creo que sí, un poco. No, no tanto, no tanto. Eran como ocho años, ocho años mayor que yo. Pero así fue. Entonces dije, bueno, está bien. A mí me decían la eterna estudiante porque decían, no, voy a estudiar esto, voy a estudiar esto. Porque dije, tarde o temprano, pues llega esa presión de que, ¿y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? Entonces dije yo, qué horror. Y a veces tomamos esas decisiones por querer salir de casa. ¿Y cuánto tiempo tenías de novia con él? Un año, un año. Pero fue un matrimonio muy corto. ¿Cuánto duró? No me lo vas a creer. ¿Cuánto crees? Tres meses. Cuatro, por ahí. ¿Y por qué tampoco? Digo, ya entiendo que no estabas enamorada y que no te querías casar. Porque sí me casé enamorada porque sí me casé con esa ilusión de formar una familia y todo. Pero llegó un momento que hubieron muchas cosas que él vivió, ¿me entiendes? Que no quisiera, por respeto a él, donde esté, porque no sé dónde está. Entonces dije, no, mejor así. Mejor, porque ¿para qué alargar un sufrimiento? Muchas cosas que él vivió. Sí, sí, él no era feliz y yo no era feliz porque teníamos que estar juntos, ¿me entiendes? ¿Y entonces para qué se casaron? Exacto, pero da la casualidad que de eso hay muchas cosas que te enteras después. Ya no hay manera de cómo resolverlo. Entonces, pues, lo platicamos. Yo decidí, pues, terminarlo. ¿Sabes qué? Creo que la buena noticia aquí es que fue corto. Claro. Porque ¿cuántas historias de estas no conoces donde pasan 20 años? Exacto. Y se te va una vida entera. Y se te va una vida. Y sabes que yo dije, no, si yo no estoy feliz y él u otra no es feliz, ¿para qué seguir prolongando algo que no es bueno para ninguno de los dos? Porque ambos se sufren. Bien, ¿me entiendes? ¿Y regresaste a casa de tus papás? Sí, sí regresé. Qué difícil. Fíjate que sí es difícil porque llegas con... Con el fracaso a jueces. Exacto, pero eso me ayudó muchísimo. Porque yo, digamos, de todas las experiencias, las malas vivencias o las malas decisiones que tomas, llega un momento que dices, siempre me dejo algo bueno, ¿me entiendes? Porque yo guardo un recuerdo muy lindo. En ese entonces, pues, tú eres inmadura, tú piensas otras cosas, pero ya cuando ya vas creciendo, dices, eso es lógico. Hay muchas cosas que sacas siempre lo mejor de sí. Sí. ¿Y cómo fue el rehacer tu vida? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Regresaste a la universidad? Sí, estudiando. ¿Qué estudiabas? Mira, en ese entonces estaba sacando mercadotecnia y ventas y me recuerdo que en ese lapso de todo el proceso, dije, no, yo tengo que terminar mi carrera. Y cuando pasó todo eso, porque aparte fue muy difícil que firmáramos los documentos, porque él estaba en otro lugar, en otro país, yo estaba en Honduras, él no podía regresar por cuestiones familiares, y pues yo dije, no, tengo que seguir estudiando para divagar también mi mente, ¿me entiendes? Empezar a hacer y me puse a trabajar, porque siempre me encantó trabajar, desde muy pequeña. Mi mamá siempre me decía, yo le decía, mamá, dame trabajo. Lo que sea, porque mi mamá manejaba unas farmacias, entonces le dije, mamá. Una cadena de farmacias. Sí, entonces le dije, mamita, dame trabajo, dame trabajo. Sí, mi amor, está bien, y así yo hago mis tareas y tú te vas a hacer todas las cosas que tienes que hacer. Y estudiabas y trabajabas. Estudiaba y me quedaba él por la tarde, pero te estoy hablando de cuando estaba en la escuela. Yo dije, no, a mí me gusta manejar mi propio dinero. Dije, estar pidiendo, como que no. Entonces, mami, yo me quedo ciertas horas y tú me pagas algo y tú vas a hacer tus cosas. Entonces, así fue. Siempre crecí con eso de trabajar, de ganarte tu propio dinero. No estar con el respaldo de un apellido o de lo que son tus papás. No, dije, no, yo tengo que salir adelante por lo que soy, por Rosalinda. ¿Me entiendes? Y terminaste la carrera. Terminé mis carreras, sí. ¿Y seguiste viviendo en casa de tus papás? Sí, seguí viviendo, ¿no? Imagínate, todavía estaba pequeña, ya no querían ni soltar. No, pues claro. Sí, seguí con ellos. ¿Cuánto tiempo volviste a casarte? Mira, creo que fue como a los, ¿qué? Cuatro. Cuatro años. Déjame ver. Mira que ya se ve, hasta lo borré. Y ese es el que fue un matrimonio difícil. Fíjate que sí. Porque la vez pasada, te lo pregunté directo y me dijiste, sí, que había sufrido violencia con una pareja. Sí. Esta fue la pareja. Exacto. Bueno, en realidad, violencia en la primera también, pero de otro tipo de violencia. Imagínate. Y la segunda, sí. Fui al otro extremo. Ah, sí. Un hombre muy machista, muy posesivo, muy enchapado a la antigua. Entonces, sí fue difícil. Él ya tenía, pues tenía una familia anteriormente. O sea, él era un hombre divorciado. Tú eras su segunda esposa. Exactamente, separado, exacto. Tenía un pequeño precioso en ese momento que tú te involucras también con su familia. Y además es un hombre dedicado a la política, ¿no? Fíjate que sigue empresario. Empresario con esas aspiraciones siempre de la política, siempre. Es un país pequeño. Que la política te persigue, Rosy. Sí, me persigue mucho. Me persigue mucho. Entonces, él buscando también otras cosas, no solamente quedarse como empresario, pero sí, sí, sí fue una época muy difícil, ¿me entiendes? Porque aparte, yo lo quería, ¿me entiendes? Si uno como mujer enamorada, pues no sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo dije, ¿cómo le voy a contar yo ciertas cosas a mis papás? Porque me van a decir, yo te lo dije porque siempre te avisan tus papás, siempre. Ah, o sea, tus papás en ese matrimonio no estaban tan de acuerdo. Mi mamá me dijo, mi mamá, si es que háganle caso a los papás. Mi mamá me dijo, Rosy, ese muchacho no te va a hacer feliz. Pero con eso de como una cierta rebeldía de uno, ¿verdad? Entonces, ellos siempre perciben. Pero dije, bueno, así fue. Y sí, sí fue muy difícil, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa relación? También muy poco. Pero bueno, es que tomo decisiones rápidas. Exactamente. Y doy oportunidades, ¿me entiendes? No, lo bueno es que no hubo hijos. No, no. Fíjate que yo con el tema de los hijos dije, yo tengo que estar 100% segura cuando quiera yo tener un bebé. Porque sea como sea, te ata a una persona. Y como que muy en tu inconsciente sientes y dices, hay algo que no me late. Sí. Sí. Hay algo que no me late. Y sí, fue violencia verbal, violencia emocional. Física no. Física no. Gracias a Dios porque no creo. La violencia pasiva, la violencia emocional es muy difícil salir de ahí porque te empiezas a enfermar de codependencia. Pues creas una codependencia. Así es. Y a veces es como un túnel oscurísimo sin salir. Sí, exacto. Y lo peor del caso que no puedes contárselo a nadie. ¿Me entiendes? Y se lo puedo contar, se lo pude haber contado a mi hermana o a mi mamá en ese entonces. ¿Cuál es la reacción? Ahora tú te vienes y te vienes a la casa o lo que sea. Yo dije, no, no quiero sentir como que volví a fallar de una u otra forma. Entonces. Imagínate el peso que sentías sobre los hombros. En vez de decir, yo tengo derecho a ser feliz. Así es. Es como decir, los voy a hacer infelices porque volví a fallar yo. Como si fuera tu responsabilidad. Exacto, porque también te hacen sentir que tú eres la culpable. Te hicieron sentir así. Muchas veces. ¿Me entiendes? Es como que si hacías algo bien, te premiaban. Si no, no. Era de verdad que era una situación muy difícil. Difícil salir. La pasé muy mal. La pasé muy mal porque también te encariñas. Pues yo me encariñé muchísimo con el chiquito de él. En ese entonces formas parte de una... Vives una relación muy cercana y tormentosa. Tormentos de la familia, ¿qué es lo que quieres? Exactamente, sí. Y de repente, pues en realidad no estás viviendo la familia que quieres vivir. Exactamente. Pero ya a esta edad, digo, todo lo que viví me ayudó muchísimo a evolucionar. Aprender. Para lo que venía. Para lo que venía. Claro, porque la vida te va preparando. Te va preparando a cosas muy difíciles. Entonces, ¿cómo lograste salir? Mira, sí, lo pensé muchas veces, muchísimas y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para salir en esta situación? Porque era tormentoso, Mónica. Porque lo quería. ¿Me entiendes? Y era una situación que decía, no, a ver, terminaba yo algo. Era de la persona que te iba a buscar, que te podía hacer escándalo, de lo que sea. ¿Le tenías miedo, Rosy? En parte, sí. Sí, pero también tenía miedo a mi reacción, en parte. ¿Me entiendes? Porque dije, no voy a permitir cualquier cosa. No voy a permitir tampoco que pueda pasar ese límite. Entonces, dije, no, esto no es sano. No es sano. Y tomé la decisión. Fue un momento muy difícil. Queriéndolo, tomé la decisión y dije, me tengo que divorciar. Y sí, me costó salir. Gracias a Dios, en ese momento, yo, como te digo, estaba trabajando y salió la oportunidad de venirme a México. Entonces, dije yo, mejor. Distancia. ¿Cuánto duró esa relación? Yo creo que juntos. Pues me van a decir que soy de los cuatro meses, cinco meses. ¿No es en serio? Por Dios, como cinco meses, porque después nos separamos. Nos separamos, pero es ahí donde empieza la pesadilla. En parte, ¿me entiendes? O sea, lo difícil fue, digamos, firmar el documento. No, separarnos y decirle, yo ya no quiero esto. ¿Me entiendes? Era de eso que iba, venía, que por qué no. ¿Me entiendes? Y no quería, no quería firmar nada. Me dijo, no. Él dijo, no, no hay divorcio. Como para tenerte. Sí. ¿Me entiendes? Sí, pero a veces tratas de entender, pues, no sabemos las emociones, las emociones que él vivió de niño, porque ahora ya tú como me entiendes. Entonces, ni es tu culpa, ni es tu problema, ni justifica la violencia, lo que alguien haya vivido. Exactamente. De joven. Entonces, así es. Entonces, dije, no más. ¿Y en esta segunda ocasión regresaste a casa de tus papás o ya empezaste a vivir una vida más independiente? No, dije yo no. Sí, dije, voy a alquilar un apartamento, voy a vivir ahí, tranquila. En Tegucigalpa. En Tegucigalpa. Y seguía trabajando y mi mamá llegaba, yo siempre iba donde mi mamá, mis papás y todo. Y así fue. ¿Dónde trabajabas en esa época? En esa época estaba trabajando en Relaciones Exteriores en Cancillería. Ya estaba en Relaciones Exteriores. Y estaba también como con enlace con Presidencia. Ya trabajaba en ese tiempo. Entonces, imagínate, con decirte que tuve que ir yo a pedir permiso, a pedir trabajo, así textual, porque no dejaba ni siquiera que trabajara. Y le dije, no, imposible. ¿Cómo? Y le digo, pues, no. Y yo fui a pedir trabajo y decirles, a ver, necesito que me den chamba en ese tiempo. Pero, ¿cómo fuiste a pedir que te den? Digo, porque yo me imagino que si yo ahorita voy a Relaciones Exteriores. No, como yo necesito que me den chamba. Ah, sí. Y así como diciendo. ¿Sabes qué pasa? Es que todo fue un proceso, porque como él entró a la política, yo también ingresé a la política, le ayudé, fue diputado suplente. Entonces, ya había una relación en el gobierno. Entonces, pues, dije yo, pues, qué mejor forma que ir a pedir trabajo donde yo trabajé, donde le ayudé. Claro. Y me dieron trabajo. Me dieron, no, Rosy, mira, pero tu currículum es muy extenso. ¿Qué te vamos a...? No importa. Yo lo que quiero es que me den trabajo. De lo que sea. De lo que sea. ¿Y de qué empezaste a trabajar? Mira, en ceremonial diplomático. Ok. ¿Me entiendes? En ceremonial diplomático y protocolo. Le dije, no me importa. A mí no me importa empezar de cero. Yo lo que quiero es trabajar. Y el trabajo, olvídate, yo puedo hacer lo que sea. ¿Y pudiste entrar en el cuerpo diplomático con la carrera de mercadotecnia? No, porque después, después saqué Administración de Empresas Turísticas. Entonces, ahí me empecé yo a involucrar más en temas porque manejaba cooperación e inversión internacional, empezaba a manejar ciertos tratados y en enlace con presidencia porque después me trasladé a Cancillería. Entonces, sí, ya había una carrera preparada. Yo había ingresado, había aplicado para ingresar al escalafón diplomático. ¿Me entiendes? Entonces, ya como que se fue dando todo. Y lo que terminó fue que dije, tengo que salir de acá. Y en ese momento fue que me ofrecieron acá a México. ¿Cómo llega a su oportunidad de ser la embajadora de Honduras en México? Mira, es muy interesante porque me recuerdo que me habían mandado a hacer una inspección a la embajada acá. Y me acuerdo que estaba en el loco del huracán en ese momento. Entonces, dije, no, me recuerdo que lo primerito que dije yo, quiero pasar por la Basílica, quiero conocer, porque siempre he sido muy devota de la Virgen. Y me acuerdo que esa vez me salí de Guadalupe. Desde Honduras eras devota de la Virgen de Guadalupe. Sí. Muy bien. Sí. Y me acuerdo que me entré a la iglesia y como que me solté. Y le puse todos mis problemas. Le dije, virgencita, ayúdame. No puedo salir de esto. Es un círculo vicioso, no sé qué hacer. Y me acuerdo que me desahogué, lloré y todo. Y le dije, ¿qué daría yo por poder estar, pues, por lo menos, venir a conversar o desahogarte una vez al mes? Lo que sea. Y me fui y le dejé todos mis problemas a la pobre. Y me fui a resolver mis problemas. De la embajada resolví todo. Regreso. Regreso a Honduras. Y me acuerdo que en ese entonces creo que había, ya había fallecido el embajador que estaba, que era por eso que había muchos problemas. Entonces me dicen, Rosy, ¿no te interesaría irte a México? No, 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 no. ¿Cómo crees? Ahí te entra tu miedo. ¿Me entiendes? Claro, porque vienes de una situación en la que no te hacen sentir que vales. Claro que vales, claro. ¿Me entiendes? Y que sientes... Pero era tu oportunidad. Exacto. De salir del país. De todo. Sí, pero te sientes como... No voy a poder. No voy a poder. No voy a... Y no... Y eres extraordinaria con todo lo que haces. Mire cómo resolviste esto. Empiezan como... Creen en ti. Te dan... Te... Me ayudaron a creer en mí nuevamente. Y salí y le dije, ok, está bien. Pero no te preocupes, eso tarda. Tú puedes resolver todos tus asuntos y todo lo que tenías que... Y le dije, yo no quiero dejar mi trabajo. Tengo muchos pendientes. Yo dije, no, no voy a poder. Tengo muchos pendientes acá. Como que te acostumbras a estar en... En un sitio de confort. Exactamente. Entonces le dije, está bien, va, me voy. Y me recuerdo que esa vez me llegó mi beneplácito un jueves santo. Y dije, no puede ser, que tan rápido me llegó en dos semanas. Y me habían dicho que se tardaba meses. Y me dicen, no, tienes que estar en cierto... En menos de una semana allá porque van a presentar cartas credenciales. Y me acuerdo que empecé a desempacar todo lo de mi departamento y todo. Y no me lo vas a creer, que lo mando a una bodega con mi hermano y me roban todo. ¿Cómo? Todo, Mónica. Todo. Mi ropa, todo, todo me robaron lo que... O sea, llegaste aquí con lo puesto. Exacto. Como diciéndote la vida, vas a empezar desde cero. Vas a empezar desde cero. Y así fue. Vine solamente con mi bolsa, con mi pasaporte y lo que andaba en ese entonces. ¿Y cómo fue ese inicio en México? ¿Cómo lo recuerdas? Mira, para mí fue un nuevo comienzo. Fue una nueva etapa. Estaba totalmente feliz. Con esa esperanza de que dijiste, ahora sí. Ahora sí tomo mis... Todo, todo. ¿Me entiendes eso? Sí, tomo mi vida en mis manos. Tomo mi vida en mis manos. Exacto. Y fue maravilloso. Y al llegar, en ese momento me acordé todo lo que le había pedido a la Virgen. Yo dije, no puede ser. Que rápido me resolvió. Oye, yo mañana me voy de rodillas a la mitad. Por Dios, te lo juro. No, sí, no, no, no. Te lo juro, sí. Si me haces milagrita. No, no te imaginas. No te imaginas que no sé, pues, no sé por qué. Todo tendrá su razón, pero siempre me ha ayudado, me ha guiado. Yo soy, de verdad, que no es por... Muy devota. Muy devota desde pequeña. Y me ayudó a salir de esto. Sin embargo, viniste a México a vivir uno de los retos diplomáticos y profesionales más difíciles de cualquier diplomático. Sí, imagínate qué pruebo. Un golpe de Estado, o sea... Un golpe de Estado. Un golpe de Estado que, en realidad, si te sacude, porque no esperas que vas a tener... Nadie, nadie espera en una embajada que vas a tener algún golpe de Estado y así como así hay. A ver qué haces. Y además sin mucha experiencia, porque la realidad es que no eras... Me entiendes, no para eso. Estaba empezando. ¿Qué edad tenías, Rosita? ¿30? Además, eras de las más jóvenes. No, 32. 32 en el centro. Estaba más jóvenes del cuerpo diplomático en México. Así es. 30 y lo supe manejar. No te imaginas. Me siento muy orgullosa por lo que logré. Porque nunca, nunca me arrepentí de lo que hice. Siempre fue como defendiendo la dignidad de un país. Lo que yo sentía que era correcto en ese momento y así era. ¿Me entiendes? Siempre he sido muy leal a mis convicciones y dije, no. Y esto no me detiene. Nunca me detuvo nada y esto menos. Y lideré la embajada sola. Sola. Y además no te detuvo nada, de acuerdo a lo que me contaron Marcelo y tú la vez anterior que estuvieron aquí, nada te detuvo para ir a pedir ayuda. Nada. Pero además ayuda políticamente hablando, ¿no? Sí, irme a meter al Senado, ir a Cancillería, a ver si todavía estaba ese respaldo y por supuesto que sí a mantener la embajada por un año de mis propios recursos porque dije, no voy a dejar que esto se acabe así. Y fue una experiencia muy fuerte pero muy, muy satisfactoria porque aprendí muchísimo, muchísimo. Sin embargo, bueno, pues finalmente tienes que dejar la embajada. Claro. Pero comienzas una relación con Marcelo ya abiertamente y me encontré, estaba explorando la vez pasada en archivos viejos y aparecías casi como primera dama en algunas publicaciones del gobierno de la Ciudad de México. Así es. ¿Cómo te sentías con eso? Fíjate que muy contenta, muy contenta. O sea, yo, bueno, yo llegué pues casi al final del gobierno de él. Entonces dije, no, no, yo no voy a tratar de desbaratar lo que se ha hecho. Lo que quiero es sumar. Entonces le dije, no, me voy a dedicar a revisar y ver las necesidades que tienen los hospitales pediátricos. Entonces me dediqué a lo que era el niño. O sea, si realmente tomaste una posición de primera dama, o sea, de dedicarte a las cosas. De la universidad, ¿no? De con los niños. Sí, sí, me entiendes. Digamos, la presidencia del DIF de la Ciudad de México en ese momento. Digamos, eso no lo quise porque, imagínate, solo le faltaba un año, año y medio. Dije, ¿para qué voy a hacer un revuelo? Mejor me dedico a abarcar otros temas que no nos tocan, como la salud infantil, ver en cómo estaban en las instalaciones, en la educación, las escuelas. Y también una experiencia complicada para ti porque te estás metiendo en una relación nuevamente donde te fue bien, pero si lo viéramos superficialmente, no, yo me tardé en tener una relación. Yo dije, tengo que sanar, porque si no voy a cometer los mismos errores. Tengo que sanar y tengo que saber qué es lo que quiero. Pero además, ¿sabes qué? Ahora que me cuentas, se entiende más esta relación de ustedes, sobre todo de complicidad. Porque ambos vienen de temas de pareja complicadas y en entornos muy expuestos. Y donde tienes que tener una gran inteligencia emocional. Y cuando vas a volver a tomar una decisión de estar con alguien, es porque ya no puedes volver a errar. Así es. O al menos, digo, uno siempre puede errar, pero... Pero dices, a ver, ya no, ¿me entiendes? Si estás seguro en una relación, pues ya después de que pasas dos, dices, pues, ¿qué? Ya estás más madura. Ya sabes lo que quieres. Pero además te tocó complicadísimo, porque fue volver a huir. Porque ustedes tuvieron un exilio que fue bien complicado y que en gran medida el inicio de ese exilio fue estar huyendo. Porque a Marcelo iba a perseguir y podían agarrarlo en cualquier momento y tú terminar siendo una esposa que podía ir a visitar al marido de la cárcel cada semana. Sí, fue espantoso, una persecución totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria. Yo ya tenía a los nenes. Imagínate, salir corriendo. Porque él se preocupaba más por nosotros. Y me dijo, Rosy, tenemos que irnos por lo que les puede pasar a ustedes. Sí, claro. Porque a mí llegaban, me golpeaban el coche. Cuando llevaba a los nenes al doctor, nos dejaban notitas. Era horrible. Y yo con mis nenes chiquitos. Chiquitos, de verdad que sí, fue espantoso. ¿Qué significó para ti convertirte en mamá? Maravilloso. Después de todo lo que habías pasado. Y me imagino que al principio te tienes que haber también llenado de dudas, ¿no? De estar y haciéndolo correcto. Fíjate que cuando conocí a Marcelo, dije con él sí. Con él sí quiero hacer una familia. Y se lo dije cuando estábamos platicando. Le dije, perdóname, pero yo en una relación estoy buscando algo serio. Yo no estoy jugando. Y yo quiero rehacer mi vida y quiero tener una familia. Perfecto, me dijo. Claro que sí. Y fue muy lindo porque antes de todo éramos amigos. Empezamos con una relación de mucha amistad. Sí, complicidad. Complicidad. Solidaridad sobre todo. Exactamente. Él cuando me conocí me dijo, es que usted no se imagina cómo la admiro. Entonces, imagínate, esa admiración era mutua, esa entrega. Entonces, fue un momento maravilloso. Y yo cuando tuve mis hijos, imagínate. No, no, no. Aunque no lo crees, nacieron el 12 de diciembre, para que veas. Que también es regalo. De la Virgen de Guadalupe, no, bueno, Rosy. También es regalo. Es regalo de la Virgen, te lo juro. No te estoy... Y has ido a pedirle últimamente algo a la Virgen, me imagino. Yo en tu lugar iría a diario. Fíjate, fíjate que siempre he sido de que ya todo está escrito, Mónica. Claro que sí tienes que poner de tu parte para que las cosas salgan, pero tú haces tu camino y ya lo demás se va colocando. Soy una persona de mucha fe, de mucha entrega. Y creo en lo que estamos nosotros planteando. Creo en él, ciegamente. Creo en él, sé lo que es. Y lo que le ha costado estar ahí. Y créeme que ha pasado muchas dificultades para llegar a donde está. Entonces, creo que se merece la oportunidad de poner en práctica todo lo que ha crecido. ¿Han pensado que harían, en caso de no resultar el ganador de ese encuentro, continuarían con el proyecto de Morena o continuarían con un proyecto independiente, si es algo que se ha puesto sobre la mesa? Mira, él siempre sé que no cambiaría de postura. Él seguiría en lo que está. Es decir, él seguiría persiguiendo la presidencia de la República. Con Morena. Si no sale, pues él mismo diría, pues tengo que acatar lo que pasó. Y creo que él tomaría la decisión de no seguir. ¿Me entiendes? Es dedicarse a otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ha tenido muchísimas ofertas de muchos lados. Y no creo, no veo. Él ama la política. Él está entregado a todo eso. Pero dice, es la decisión de la gente. Si la gente quiere que yo sea, voy a ser. ¿Me entiendes? Si no, no, no voy a obligar a la gente a que tome una decisión que no lo es. Si ellos quieren que yo sea, tengo que tener el apoyo de la gente. ¿Y cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo está Marcelo en estos días? Muy feliz, de verdad, que está. Hace rato me dijiste algo que me dio mucha ternura. Porque me dijiste, me siento como novia. Sí. Porque ando de su brazo todo el día que antes no lo tenías en horas y horas y horas. No lo tenía. Y entonces, imagínate. De poder acompañar. Una campaña como de luna de mí. Entonces me dijo, cuando él me dijo, no, necesito que me acompañe. Porque yo estaba haciendo actividades paralelas. Pero necesito que ande conmigo. Ay, perfecto. Yo encantada. Dejó lo que dejó así rapidito. Dejé lo que tenía que dejar. Y sí, hemos trabajado. Hemos andado juntos. Es algo que lo disfrutamos muchísimo. ¿Me entiendes? Convivir con la gente, escucharles. Que a veces la gente lo único que necesita es que lo escuches. Yo te decía, oye, ¿y de qué humor anda? Porque ahora están... Yo, digo, me imagino estos tiempos son agotadores. Son emocionalmente agotadores. Son políticamente devastadores para muchos. Sí. ¿Todos los días es un gran principio o puede ser el gran fin? Claro. Pero fíjate que lo veo feliz. Lo miraba más estresado antes. ¿Ah, sí? Sí. Uf, uf. Me cambió. O sea, en la cancillería lo veías mucho más estresado. Manejaba muchos temas. Muchas cosas. No solamente me entiendes de lo que conlleva lo que es la cancillería. Era mucho estrés. Aquí lo veo como pez en el agua. Está feliz. Se levanta feliz. Como está. Está con los niños. Los lleva a la escuela. Hace sus actividades. Cuando puede, los lleva. Todo. Y, pues, andamos juntos. Entonces, sí lo está disfrutando. Está disfrutando ese contacto con la gente. ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo o con lo que tienes que administrarte más? Pues, el tiempo. Porque tengo, no solamente es Marcelo. Son los niños. Es la casa, son los niños. Es todo lo que conlleva apoyarle. Porque tienes que tener diversas reuniones. Los nenes son muy demandantes. Sus tareas. Y están en una edad súper chiquitos. Imagínate sus tareas. Las reuniones. Ocho años, ¿no? Nueve. Nueve. Tu hogar, porque, digamos, no lo puedo descuidar. ¿Me entiendes? Hay ciertas cosas que a mí me gustan hacer que no las puedo liderar a otra persona. Esas las hago yo. Me gusta tener el control. Que a veces eso también te limita porque dices, no puedes tener el control de todo. Pero mi casa tiene que estar bien. Porque es donde están mis niños, es donde está mi esposo, donde estoy yo. Sí. Y al final del día es como el refugio de ustedes. Según lo que ustedes me han escrito, es un refugio. Es mi refugio. Entonces dije, no, tiene que estar bien todo. Entonces, claro, es mucho trabajo. ¿Me entiendes? A veces hasta se te olvidan ciertas cosas y dices, ¿qué pasó? Claro, porque manejas muchos temas en tu cabeza. Sí, claro. Y te olvidas a veces de ti. Porque manejas tanto que dices y por último dices, ¿y yo? Entonces dije, no. ¿Y tú? Y entonces dije, no, me tengo que tomar un día o dos días a la semana para resolver las cosas de la casa. Pero no nada más las cosas de la casa. Y las cosas mías. Y tú. Exactamente. O sea, si un día dices, oye, me quieren a respirar, dame un masaje, relajación. O simplemente estar sola en un cuarto viendo una serie. Lo que sé. Entonces dije, dos días a la semana voy a atender cosas de la casa y mis cosas. Porque no puedo. No puedo estar todos los días fuera. Los niños me necesitan. Me necesito. ¿Me entiendes? Tengo que estar también en una situación de que puedo estar liderando muchas cosas. Las personas, hombres y mujeres, que acompañan a un aspirante, a un cargo público, en una pre-campaña o en una campaña propiamente, también tienen que someterse a ciertos protocolos. Sí. Y no son dueños de sus agendas. Hay alguien que decide a quién sí le das entrevista, a quién no le das entrevista, a quién, dónde sí te pones, dónde no te pones, con quién te tomas foto, con quién no te tomas foto. Y yo sí me consta. O sea, tú tienes el control de a quién le das entrevista, a quién no le das entrevista. Tú no le preguntas. O sea, esta entrevista, y espero no estar cometiendo una indiscreción. Yo sí, yo le dije. Yo sí quiero decirles que esta entrevista se generó de manera directa. Yo no tuve que pasar por un coordinador de comunicación social, ni por un asesor, ni por un... Fue directo contigo y fue en un segundo que dijiste, déjame ver, veo mi agenda así. No preguntas. No. Si se puede, si no se puede. Eso es un acuerdo con Marcelo. De yo no me meto en tus cosas, tú no te metes en mi agenda. Mira, yo sí me meto en las de él, él no en las mías. No, mentira. No, digamos, cicla, por supuesto que le comento y le digo, no, fíjate que me late hacer esta entrevista con esta persona. Quiero hacerlo, ¿me entiendes? Porque siento que lo que yo viví y lo que yo he vivido puede ayudarle a muchas o a muchos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por algo lo vives, porque entonces es una enseñanza que tú puedes dar y es como decir, sí puedes, sí lo logras, ¿me entiendes? Todos los golpes te hacen madurar y te hacen crecer. No es algo negativo, sino que lo conviertes a algo positivo. Entonces dije, claro, claro que me quiero platicarlo con ella, porque debes de tener ese feeling de poder desahogarte con la persona que te está haciendo la entrevista. Y también algo que te mantenga los pies en la tierra, que yo no sé qué sea en tu caso, porque me imagino que así como esta, te deben de solicitar N cantidad de espacios, ¿no? Sí, y fíjate que siempre soy de que le hago caso a mi interior, a mi yo interior. Digo, ¿tengo ganas de ir? ¿No tengo ganas de ir? Yo misma me hago la pregunta y soy yo la que responde. Digamos, no, no, quiero hacer esto, no, no lo hago. ¿Me entiendes? Lo primerito que me llega es la respuesta que necesito. Entonces, es como que te marca la línea, tu mismo interior, de lo que tienes que hacer. Entonces, por eso que te digo, cuando hago algo, me entrego. Cuando siento dudas, digo, ¿es por algo? ¿Me entiendes? Entonces, así manejo yo mi agenda, yo la manejo. Claramente, los dos primeros lugares en las encuestas son Marcelo y Claudia. Si quedara Claudia, ¿tú apoyarías el proyecto de Claudia Sheinbaum? Mira, no lo he pensado y no creo que quiera involucrarme en su proyecto, ¿verdad? No, no, me refiero. Es Marcelo en sí, pero apoyaría lo que Marcelo decide en ese entonces, pero no me involucraría tanto. Entonces, para concluir, ¿tú dirías que venga lo que tenga que venir? Que venga lo que tenga que venir. La gente es la que decide, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que es ese feeling que tiene? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Me entiendes esto? Entonces, estamos preparados, estamos preparados para lo que venga, para cualquier decisión que sea y la gente es muy sabia y sabe muchas cosas que tal vez nosotros en esta plataforma que estamos no lo vemos tan directo como ellos lo ven. Pues, Rosy, no sabes cómo te agradezco de verdad esta plática. No, al contrario, gracias. Sé que seguramente es uno de esos dos días en los que dices, me tomo mi tiempo libre y el tiempo libre hoy fue para el nido de la garza y nos sentimos muy, muy agradecidos contigo de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir un poquito de mi vida con ustedes. Gracias, Rosy. Gracias. Y bueno, pues seguimos pendientes a lo que México decida. Así es. Gracias. 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 Gracias.